En este vídeo vamos a ver la foto viral que ha subido el PSG de Leo Messi, veremos también las palabras de Ángel Di María y de Walter Samuel sobre el crack de Rosario y lo que pasó en Chile, en ese Chile-Argentina clasificatorio para el Mundial. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la foto que ha publicado el PSG sobre Leo Messi que se ha vuelto viral. Lionel Messi es nuevamente noticia en el mundo del fútbol. En esta ocasión no es por sus goles, sus asistencias o por un premio recibido. El mejor jugador del mundo fue furor en las redes sociales, luego de que publicaran una foto suya en un entrenamiento del Paris Saint Germain. El parecido con una imagen en la que visitó los colores de la selección argentina en 2018 llamó la atención de varios usuarios que la replicaron y recordaron. Leo se recuperó del COVID-19 y entrena normalmente junto a sus compañeros del Paris Saint Germain. De hecho, el pasado 23 de enero pisó nuevamente el verde césped en el encuentro que su equipo jugó ante el Reims por la Ligue 1 y goleó por 4-0 en el Parque de los Príncipes. A su vez, para preservar su salud, la AFA y el elenco parisino llegaron a un acuerdo para que no lo convoquen para la doble fecha de eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El 26 de junio de 2018, la selección argentina de Jorge Sampaoli jugaba su última ficha para avanzar a los octavos de final del Mundial de Rusia. La Albi Celeste empataba 0-0 ante Nigeria y se complicaba la clasificación. Lionel Messi bajó con mucha categoría una pelota de Ever Vanega y puso el 1-0. La imagen de la pulga recibiendo el balón queda en el recuerdo y este jueves 27 de enero se hizo viral junto a la que subieron en las redes del Paris Saint Germain. Aquella tarde terminó con final feliz, ya que más allá del empate conseguido por el conjunto africano a los 6 del complemento, Argentina se impuso por 2-1. A falta de 4 minutos del final del partido, Marcos Rojo marcó el segundo gol y clasificó el seleccionado a la ronda siguiente. Francia fue el rival, llegó en el camino a los de Sampaoli 4-3 y poco tiempo después se quedó en la segunda Copa del Mundo de su historia. Lionel Messi disputó el pasado 23 de enero su primer partido en 2022. El mejor jugador del planeta dio el primer paso de cara a lo que será este arduo año futbolístico en el que peleará por la Champions League y más adelante el Mundial de Qatar. El Paris Saint Germain jugó con una particular camiseta y goleó 4-0 como local, con una asistencia de la pulga. El motivo de la novedosa casaca fue la celebración global del año nuevo chino que será el martes 1 de febrero. Según el horóscopo chino, en esa fecha se despedirá el año del buey para la llegada del año del tigre del agua, que representa la fuerza, la protección y la valentía. Por eso la camiseta 30 del crack argentino tenía unas siglas chinas, ya que los nombres de los futbolistas estaban escritos en chino. Un Messi del que se acordó Ángel Di María tras la victoria de Argentina ante Chile. Tener a Leo Messi hace los partidos mucho más fácil para su equipo y complicado para el rival. Bien lo sabe Argentina que en esta ocasión no pudo contar con la presencia del jugador del Paris Saint Germain. La albiceleste ya clasificada para Qatar 2022 venció a Chile en un partido que deja a la roja en una posición delicada y lo hizo sin un Messi que descansaba en París. Cuando está Leo todo es mucho más fácil, lo importante es seguir trabajando de esta manera y darle más alegrías a los argentinos, explicó Ángel Di María, autor del gol a los medios. Samuel, seleccionador de Argentina por la baja por COVID-19 de Scaloni, también alabó a Leo Messi, a la vez que puso en valor el trabajo del resto de los jugadores que sí estuvieron en la cita. Messi es el líder futbolístico de este equipo, pero pudimos hacerlo bien sin él. Nos faltaron otros chicos por COVID-19 que queríamos que estuvieran, pero el equipo hizo un esfuerzo muy grande y quiero agradecerles por eso. Y es que la selección argentina sin Leo Messi dio la talla ante Chile. Hacía tiempo que no se veía una Argentina que desprendiese tan buenas sensaciones, demasiado tiempo sin mostrarse como lo que es. Una potencia eterna, aspirante al título en los grandes torneos y con un amplio abanico de figuras que garantiza competitividad, donde sea y contra quien sea. Y así es ahora la albiceleste, la selección de Scaloni, que a más de 2.000 metros de altura y sin jugarse en nada, ofreció una buena imagen, amén de llevarse los puntos del desierto de Calama. Es posible que Messi nunca tuviese a una Argentina así a su alrededor. Puede que en Brasil 2014 tuviese más figuras, pero no más equipo. Scaloni ha conseguido que el equipo sea fiable defensivamente, con un plan ejecutado de manera clara y sin complejos de tener que buscar a Messi hasta cuando está de vacaciones. En Chile, ante un combinado que posiblemente esté viviendo el declive de su mejor generación, enseñó hechuras de equipo grande, sin Messi pero con Di María. Poco se valora lo que es el fideo en el panorama futbolístico de la última década. El del Paris Saint Germain es decisivo casi siempre cuando se enfunda la albiceleste. Y más si no está Leo, el extremo reventó el partido en el inicio con un destello de mucha calidad. Agarró un balón en zona de tres cuartos, inició la conducción y sacó la mira telescópica para colocar el balón lejos del alcance de Bravo. Argentina controlaba una Chile impotente, pero la Roja encontró una rendija por la que se coló Brereton, que en este Chile juega a otra cosa. Se inventó un cabezazo casi sin espacios que se convirtió en una mágica vaselina. Empató Chile y eso rebajó la autoridad de Argentina. Bajo la creación de Núñez y la asistencia de Brereton, Chile lo intentó y con sus claras limitaciones y las armas justas. Arsenal que sí tiene Argentina y que exhibió en otra jugada, en la que, por cierto, Bravo tampoco estuvo afortunado. Un latigazo de Rodrigo de Paul lo dejó el meta del Veltis rechazado en el punto de penalti. Allí apareció Lautaro para penalizar el error del guardameta. Los dos paradones de Emi Martínez que pueden dejar a Chile sin mundial a partir de ahí. Un ejercicio de impotencia chilena y conformismo en la albiceleste. No necesitó más Argentina, que siempre dio la sensación de tener el partido controlado. Los de Escaloni pusieron la solvencia defensiva y las miserias de Chile hicieron el resto. Y cuando hubo que sufrir, ahí estaba. Como casi siempre, el dibu Martínez para sumar su aportación. Porque en esta Argentina, por fin, hay vida más allá de Messi. Y ya para acabar, vamos a hablar de las palabras de Walter Samuel sobre Leo Messi. El asistente de Lionel Escaloni, Walter Samuel, habló en conferencia de prensa tras la gran victoria ante Chile en Calama por 2-1 con goles de Ángel Di María y Lautaro Martínez. El análisis fue bastante simple. Era un partido duro contra un equipo con jugadores de jerarquía que se conocen hace muchos años. Vinimos a ganar, a jugar seriamente, a competir. Nos llevamos un triunfo y cosas a mejorar. Lo importante es que el equipo mostró carácter en un ambiente difícil donde hay un poco de altura. Como cuerpo técnico que faltaba a nuestro líder, agradecemos a los jugadores que nos dieron una gran mano. El equipo sin Messi. Seguramente es el líder futbolístico de este equipo, pero jugamos sin él y el equipo ha demostrado. Es la frutilla del postre para nosotros y seguramente el equipo lo hizo muy bien. Nos faltaron otros chicos por COVID. Se nos cayeron otros chicos acá por problemas intestinales. El equipo hizo un gran esfuerzo. La resistencia de la selección. El rival juega bien y nos han metido en problemas. Juegan con tres atacantes. Hubiese estado bueno involucrar a los laterales nuestros. Dejábamos a Ángel, Di María, mano a mano y dio frutos. Seguramente el rival tiene mucha jerarquía. Sabíamos que íbamos a sufrir y el equipo se adaptó a eso. Lo que más destacó Samuel. La entrega y el carácter de los muchachos. Es una alegría venir a Calama y llevarnos los tres puntos. Es preparación para lo que viene. Nada más por el momento. Como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!